Como parte de las actividades en beneficio de la población privada de la libertad, la Universidad de Magdalena, a través del Programa Integral de Intervención Prisma, participó en la Jornada de Integración Deportiva y Recreativa que se realizó en la Cárcel de Santa Marta. Es un espacio de integración entre todos los privados de la libertad que está dirigido a dinamizar diferentes escenarios para que ellos logren tener tiempo libre de calidad, para que logren desempeñarse en diferentes áreas deportivas. En esta oportunidad, la Universidad de Magdalena apoyó el proceso de organización de esta actividad de integración deportiva y recreativa. Con el préstamo de diferentes herramientas para el desarrollo de las jornadas competitivas. En el evento inaugural de las Olimpiadas, el equipo de personas privadas de la libertad del establecimiento penitenciario jugó un partido de fútbol contra el equipo de bienestar universitario de la Alma Mater y se desarrollaron otras actividades de juegos y lúdicas. Ha sido muy importante la presencia de la Universidad de Magdalena, que viene desde ya hace varios años acompañándonos, retomando ese apoyo que nos brinda la parte deportiva, la parte laboral, en la salud y en la formación de las personas privadas de la libertad. La idea es que haya una integración entre los pasillos. Los estudiantes de la universidad dieron apertura a los juegos penitenciarios. Es una actividad muy rica en cuestiones de convivencia, de competencia y de salud mental. Los estudiantes disciplinas son importantes porque ayudan a la resocialización del ser humano. Esto nos ayuda a tener otra mentalidad, participar entre todos, como una comunidad, como una familia. Estas actividades, enmarcadas en la línea de atención a la salud física y la estrategia de fortalecimiento de actividades deportivas, promueven el proceso resocializador del proyecto Prisma, como un compromiso de Unimagdalena por desarrollar acciones en beneficio de la región. Universidad de Matalé, aún más incluyente e innovadora.